¿Qué pedo banda? ¿Cómo están? Aquí el KotoMotrix Estamos jugando un poco de Zombies En el mapa de Dead Rise Vamos a jugar Zombies el día de hoy señores Gracias a toda la banda que hizo posible esto para conseguir el juego Vamos a ver qué pedo, a ver, tal sonido Ahí está, ok, perfecto Estoy jugando en el Playstation 4 banda Vamos a tratar de aguantar las primeras rondas Juntar dinero un poco Este, ya se puede juntar dinero, abrir el mapa, etc, etc Y está muy bueno, eh A ver, déjeme checar algo aquí en el menú rápido Control Ok, déjeme, me destapo el Monster antes de que empiece este pedo Ahí está, perfecto A ver Está muy fuerte el volumen, ¿no? A ver, ahí está, creo que ahí está bien Vámonos Ok, es igual lo mismo que otros Zombies Le ponen la cabecita, da más puntos Le tiras primero abajo, después arriba Vamos a ver qué tal nos van, ¿no? A ver si nos chingan o no Ahí está, se parece Freddy Krueger ese, güey Es como estilo mafioso, ¿no? Estilo Al Capaban Vamos a esperar Ok, punto Ya saben, hacer puntos con las maderas primero Y ya después, este Comprar, ¿no? Ahí está, perfecto Dan 50 puntos Deberían dar más, güey A ver Oh, esto se ve loco, eh Ahí se ve un, este Un paquetito ahí adentro No sé si esté ahí hasta que se acabe la partida O tiene tiempo ¿Qué pedo? Está raro, ¿no? Ok Revive, quick revive Ok, vamos a armar esto Ahí vienen los otros Zombies Tengo un poquito de dinero Pero no hay pedo, güey Por su puta madre Vamos Cabecita A huevo Así da más puntos, ¿no? Miren Ay, güey Pichi Sexicida, ¿no? El spray, el sprayador Pum Cuchillazo Verga, verga, verga Ya en la segunda ronda Es doble cuchillazo, ¿eh? Aguas, 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 aguas Va a valer verga esto Va a valer verga esto Dale, dale, dale Su puta madre, güey La verga, güey Ok, perfecto Vamos para acá A ver qué pedo Hay que poner la madera Ok Chinga su madre Vamos a abrir aquí A ver qué pedo Ahí está La ronda forma Está chingón lo que dice, ¿eh? Tan raro el idioma que hablan Quién sabe por qué, güey ¿Qué será esa madre? ¿Se pagará también o qué pedo? Déjeme tomar tantito de esto Ok Oh, empezó una música La plastilla ahí Empezó una música Qué pedo Qué puto Oh, están saliendo por ahí Están saliendo por ahí Verga, a ver si no me agarran ahí Tírale, tírale Su puta madre Ah ¿Cuánto cuesta? Verga Ok Me voy a comprar chinga Su madre Ok A la puta ¡Wuuh! ¡Hárale, putos! ¡Hárale, culeros! ¿Qué pedo con eso, güey? ¡Wuuh! Ahí está La verga, puto ¿Qué pedo con eso, güey? ¿Es una medusa esta madre o qué? ¡Oh! Puedo andar en putiza, eh Como un alien, eh ¿No? Algo así se le pone en el pito, güey Ok, vamos a ver cómo dispara esta ¡Oh, güey! Dispara bien chingón, eh Ahí está Muérete, la verga, puto Al primero Hasta el segundo Son mad, güey A ver si no me matan por atrás, güey Necesito esta mamada de la, este ¡Ah! ¡Mano a matar! ¡Mano a matar! ¡Mano a matar! ¡Mano a matar! ¡Cogue,ogue,ogue! Por atrás, por atrás Trucha, 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 trucha Es que el sonido no está bien configurado No escucho ¡Ah, la verga! ¿Qué pedo? No, no escucho muy bien atrás ¿Qué pedo? Vamos a darle aquí Ok, estoy en la ronda 4 ya Yo creo que vamos para acá, ¿no? Ok, está una botella quebrada verde Otra roja Ok, está saliendo ¡A la verga, a la verga, a la verga! Van a salir, van a salir Tengo que esperar, ¿no? Ok ¿Sí cayó? ¿Sí cayó? ¿Sí cayó? Ok, esto es estamina, güey ¿Ese es el poder? No No sé Ese no es el poder, ¿o sí? Oh, oh Abajo no hay nada Vamos, 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 vamos Creo que son los perros Ven, sube, sube, sube ¡Ah! Atrás de mí, atrás más viene uno, creo ¿No está el culero? Van a matar aquí, van a matar Corre, corre, corre ¿Listo? Perfecto, güey Soy una verga jugando esta mamada Este arma está bien, ¿eh? Para los primeros, este Para los primeros O sea Oh, aquí se puede abrir también Ok, voy a abrir chingo, su madre Para los primeros, está bien, ¿eh? Esta madre, ¿eh? Está muy, muy bien Fíjense que me ha gustado el multiplayer también del Black Ops Treads Y el modo historia también está buenísimo ¡No, no, 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 no! Van a matar, van a matar, van a matar ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡2.000, no mames! ¡Puta madre! ¡La verga muerte, la verga! ¡Oh, no, no me puedo dar! Ahí está ¡No, me voy a volar! ¡Venga, corre con todo! No, ya va a liberga, ya va a liberga, ya va a liberga ¡Puta madre, banda! Bueno, banda, gracias a todos los que vieron la partida Gracias a toda la banda que vio el video Espero jugar con ustedes Voy a hacer un, este Voy a, este Hacer un stream jugando con ustedes Nos vemos después Adiós Ahí voy a avisar por Twitter Bye